Recordemos que el lavado de manos es constante, cada 20 minutos con abundante agua y jabón. En caso de no contar con ello, se recomienda el uso de alcohol gel. No manipule nada con sus manos si no están debidamente desinfectadas. No lleve sus manos hasta su rostro. Podría topar sus ojos, nariz o boca y contaminarse involuntariamente. Evitemos ser sancionados. El virus vino para quedarse, pero de nosotros depende que no sea con nuestra familia. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, Alcalde del Cantón Catamayo.